El vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Mohamedo Taqui Toledo, aseguró que no retirarán el plantón magisterial del Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, hasta que la 62ª Legislatura del Estado apruebe la ley educativa emanada de los 37 foros sectoriales. En entrevista el también auxiliar de Prensa y Propaganda señaló que hay una irresponsabilidad de los legisladores locales, ya que a menos de un mes de terminar este año, no han sido capaces de respetar el acuerdo firmado desde el mes de marzo, es por ello que las y los diputados son los responsables que aún se mantenga el plantón magisterial, además de las consecuencias que esto está teniendo en el primer cuadro de la verde antequera. Que quede claro, ese plantón representativo no está prácticamente generando malestar de la ciudadanía, no está generando descontento social que se está dando no solamente a nivel estatal sino en el bien nacional. El asunto de la economía estatal es en base a lo que los diputados no están generando ni están, no le están apostando a que en Oaxaca se tenga una nueva ley estatal de educación y eso está generando consecuencias y es en base a la actitud que están asumiendo los diputados locales. Ante la posible controversia constitucional que el gobierno federal pueda aplicar en la entidad Otaki Toledo, indicó que no permitirán este golpeteo político, por lo cual desde el primero de enero iniciarán con la huelga nacional en todos los estados de la república en donde tiene presencia la coordinadora nacional. Por lo cual, Mohamed Otaki añadió que para el 2015 el plantón magisterial se va a incrementar no solo en la ciudad de Oaxaca de Juárez sino también en la Ciudad de México hasta lograr la abrogación de la reforma educativa. Pues la única respuesta que tienen de aumento es que también existe el riesgo de una agitación social no solamente en Oaxaca sino en el nivel nacional. Nosotros como coordinador nacional de trabajadores de educación le estamos apostando a la huelga nacional y esa huelga nacional tiene que aterrizarse a partir de enero de 2015. Ese es el riesgo que puede llevar y ese es el riesgo por el cual nosotros a partir de los escenarios que se están dando a nivel estatal, a partir de los escenarios que se tienen a nivel nacional, entonces estamos impulsando que la huelga nacional aterriza en el 2015. Y va a ser generalizado no solamente para Oaxaca, va a estar generalizado en los 26 estados coordinados a la CENTE. Y que en Oaxaca no exista una nueva ley estatal de educación, no es propiamente responsabilidad del magisterio, es responsabilidad de las tres partes. Y si las dos partes no están cumpliendo con la parte que le corresponde, pues que la ciudadanía exija al gobierno estatal y a los diputados locales que cumplan con la parte que le corresponde. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.